No, ya más motivado, ya más tranquilo, porque lo pesado es el dar ese peso, es lo más duro para subir a la pelea. Solo sé que es zurdo y es un poco aventado, entonces ya tenemos ahí una estrategia para poder noquearlo. Para mí es un orgullo representar a México y más contra algunos, contra extranjeros, espero que no se la pierda. ¿Qué es lo más difícil que tiene el boxeo? Híjole, la disciplina yo creo y las no desveladas, las no fiestas, no vicios y dar el peso. ¿Y el laberinto por qué? Por la forma de pelear, el cambio de guardias y un corte que me hago a veces con un laberinto. Espero que no se la pierdan y va a ser una función muy atractiva. Espero que no se la pierdan y vamos a ganar.